...hace muy pocas jornadas por parte de Magic Johnson. Ahí está. Ese es Bob Cousy, uno de los grandes, grandes. Fíjense ustedes en el baloncesto de los años 50 y 60, su manera de pasar. Robert Joseph Cousy, nacido el 9 de agosto del 28 en Nueva York. Fue a la Holy Cross University y fue elegido por Boston. Y Bob Cousy, inicialmente, aunque después veremos a Auerbach diciendo lo contrario, no era un jugador de la predilección de Auerbach, que no quería este tipo de pases. Fíjense ustedes qué pases. Para su equipo, y que sin embargo llegó a un acuerdo con Bob Cousy. Mientras esté en cancha Bill Russell, él se encargará del juego defensivo, yo me encargaré o tú te encargarás del juego ofensivo. Esa canasta que acabamos de ver con dos manos en el baloncesto de hoy día sería impensable. Y aquí está, precisamente, el veterano, el venerable, el mítico Arnold Red Auerbach, que llegó a los Celtics después de haber sido preparador físico de la Marina de los Estados Unidos, explicando cómo le dio la libertad a su hombre, Bob Cousy, mientras que los tableros fuesen dominados por ese otro hombre, ese que consigue esa canasta, Bill Russell, uno de los grandes, grandes de la NBA. Pero fíjense ustedes qué manera, qué fluidez en el juego por parte de Cousy. Ahí están colgadas las banderolas de la cantidad de campeonatos ganados. Y ahí está Bob Cousy, junto con el resto de sus compañeros, celebrando los innumerables títulos de este equipo, 16 hasta el momento, máxima cota de la NBA. Hay que recordar que en aquellos tiempos los Celtics ocupaban la segunda posición en el Boston Garden, puesto que era mucho más importante el equipo de hockey sobre hielo de la ciudad de Boston, los Boston Bruins. Y que, sin embargo, estos hombres le dieron la vuelta a la tortilla, conquistando campeonato tras campeonato. Ahí está Cousy, fíjense ustedes qué malabarismos, los malabarismos y las canastas de sus compañeros Tommy Hayson, etcétera, etcétera, que hicieron grande el baloncesto de la ciudad de Boston, con una manera de jugar. Ya ven ustedes, de auténtico... Miren esta canasta, auténticamente malabar. Ahí está Cousy dando esos pases a Bill Russell. que han pasado a la historia, al mito de lo que la NBA significa. Ahí está la celebración de un triunfo más de los Boston Celtics, conducidos por Bob Cousy, uno de los grandes.